música épica para esto que vamos a contar y hablar en este momento vamos a hablar del secreto de sus ojos esta peliculaza peliculón peliculardo buenardo de juan josé campanela en esta película se estrenó en 2009 ganadora del oscar en 2009 también es la segunda película argentina que es un oscar la primera sé si sabían es la historia oficial de luis cuenzo en 1985 también peliculón pero vamos a hablar del secreto de sus ojos bien ya la introducción no voy a hacer más o menos todo no más o menos la conoce todo el mundo o sea la tiene que conocer todo el mundo si no lo conoce todo el mundo los invito a allá hasta la puerta se retiran muchas gracias no mentira quédense bien de novela a la pantalla grande cómo es esto bueno la historia de la película está basada en una novela que escribió eduardo saceri en 2005 que en realidad se llama la pregunta de sus ojos atención campanela afirmó que es bastante fanático de lo que escribe saceri más que nada de los cuentos y apenas salió el primer la primera historia que escribió saceri que fue esta fue la compró dijo no me importa nada la voy a ver la voy a leer la voy a leer la leyó le encantó y se juntaron que se puso en contacto con él para adaptar la novela a guión y realizar la película la escena más difícil de rodar ustedes se pueden imaginar que puede ser la de la cancha de retiro cuando se se despiden y demás pero no la escena más difícil de rodar es cuando benjamín espósito el personaje de darín e irene que soledad villamil quiere hacer que el asesino confiese que él fue el culpable del asesinato de la película básicamente es una entera una escena entera sin cortes una escena que dura seis minutos y tardaron un día entero en hacerla desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche la grabaron una y otra y otra y otra y otra y otra vez de distintas formas con dos cámaras obviamente teniendo un montón de puntos para poder cortar si querían si tenían la posibilidad y poder empalmar pero la escena se hizo de principio a fin todo un día entero no todo es verdad cómo es esto en esta misma escena que estábamos hablando recién el personaje de soledad villamil empieza a chicanear el asesino con que la tenía chiquita básicamente vamos a decirlo así contando que el expediente que dice que la autopsia aparece que en las profundidades de las lesiones vaginales deduce que el atacante se trataba de un hombre muy bien dotado para obviamente que declares le decía todo esto para que declare que después de toda esa charla cuando de todo el chicaneo que le hace el asesino desquiciado saca a su miembro y lo muestra bueno como demostrando que no que no la tenía chiquita sino todo lo contrario y encima confiesa de todo esto para recrear que la tenía grande o sea que la cuando la muestra porque todos la vimos y ahí se ve si quieren tapen los ojos bueno muy explícito pero para recrear eso eso que acabamos de ver le aplicaron una prótesis al actor para que justamente sea más grande no es que él la tenga chica pero para que sea más todavía no sé cómo la tiene él pero no importa para que sea más grande obviamente le aplicaron prótesis de látex para que parezca obviamente real y demás la verdad del famoso plano secuencia esto es de lo que habla todo el mundo de lo que habló todo el mundo todos estos años es una escena increíble si nos acordamos el secreto de sus ojos es la escena más icónica de la película una de las más icónicas es la que es la que está en la cancha de huracán donde los personajes de darín y franchela van a buscar al asesino y empieza una especie de una persecución dentro del estadio obviamente es famosa por el plano secuencia que dura exactamente cinco minutos pero la realidad no es así esta secuencia tiene ocho cortes claramente muy bien hechos y muy bien ocultos pero a ver la realidad es que es imposible poder hacer una sola toma en todo en todo lo que implica desde el movimiento de cámara aéreo hasta la llegada de la tribuna hasta dentro de la tribuna después al campo de juego para realizar toda la secuencia se tardó tres días entre entre el helicóptero que usaron las grúas en los movimientos de cámara y todo lo que implica además en esta misma secuencia al principio vemos que el estadio está repleto mientras se juega el partido que en el partido la realidad es que eran ocho jugadores los que estaban adentro y obviamente después pusieron los demás en por computadora y las tribunas solamente habían cerca de 150 personas cuando la grúa llega hacia hacia darín ahí aparece aparecen varias personas esas personas si están ahí son extras que están ahí pero después todo lo que está alrededor ahí lo vemos que está un poco vacía la cancha todo lo que está alrededor son están puestas por computadora es todo todo efectos especiales y la una de las mejores escenas y mejor realizada a que no sabían que esta película tiene una remake de hollywood a que no lo sabían y si lo sabían capaz no la vieron y te la cuento un poquito es así algo que se llama dice de secrets in the air in the eyes y chicos estoy medio mal de inglés se llama de secrets in the in the eyes no me sale bueno se llama igual básicamente acá lo raro es que cuando vos traducís una película del inglés o sea el título del inglés el español te lo cambia completamente de hecho te aparece en la foto dice alguna obsesión una mirada cualquier cosa bien vamos a hablar de los personajes está protagonizada por chiwetel hechifor que es el personaje que hace darín nicole kitman que es el personaje de soledad villamil está julia roberts que hace de pablo rago acá hay un cambio ahora vamos a hablar de esos cambios que hay dentro de la película que hay algunos y dean norris que capaz lo conocen como hank el el cuñado de walter white yo lo conozco por ahí o sea lo dije no es este chabón bueno hace de franchela el personaje de franchela la historia es casi o sea es si es idéntica cambian algunas cositas algunos detalles por ejemplo que la chica que asesina al principio es la hija de julia roberts que julia roberts sería el personaje de pablo rago y este personaje también trabaja dentro del departamento de investigación de los ángeles que es es esa amiga del personaje que vendría a ser el de darín y de villamil cuando el personaje de justamente de rago o sea no tiene nada el personaje que hace rago no tiene nada que ver con lo que con lo que pasa o sea con con lo que es darín y franchela se entiende en este caso sí son amigos y trabajan juntos después tiene un montón de cienas idénticas que es donde están los mismos diálogos las mismas acciones como las que mencionamos antes por ejemplo la del estadio en vez de ser una cancha de fútbol es una cancha de béisbol pero después la escena es idéntica es mucho más cortita ahora la vamos a ver es mucho más cortita pero es idéntica pasa exactamente lo mismo la escena donde chicanean al asesino para que confiese es idéntica tiene el mismo guión las mismas palabras los mismos gestos cuando ella tiene el escote desabrochado y se la brocha así lo mira el mismo chicaneo la agarrada de la cara cuando lo cuando lo quiere amenaza bueno y demás todo eso está la famosa escena donde franchela dice lo que no puede cambiar es de pasión es idéntica aparece se juntan en un bar empiezan con toda la charla y se puede cambiar de familia puede cambiar de cosas pero no puede cambiar de pasión lo dice lo dicen igual y la escena del final donde se encuentra la argentina de las tradiciones argentinas y deber no sé la cancha de fútbol todas esas cosas que le dan un toque más pintoresco por así decirlo la película vamos a ver la escena de la cancha que recordemos es la de una cancha de béisbol de la película de 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 hollywood vamos a ver bien ahí como vieron estaba un poquito más cortita y la escena dura un poquito más y está muy muy buena está muy bien hecha obviamente tiene esas cosas que no llega al campo de juego pero bueno está toda la persecución y me gustó me gustó si la quieren ver está en amazon yo lo encontré ahí nada no es igual pero está bien gente nos vemos la semana que viene muchas gracias cualquier cosa lo que los que les gustaría que haga la semana que viene escríbanme a imá rodríguez al dm y nada buenas semanas para dos hasta luego te gustó